Y... ¿sabes quién está entre los elegidos, aparte de la propia Adela? Gracia. La mujer de Hipólito Mirañar. No negaré que me complace la presencia femenina en la corporación. Va siendo hora de que las mujeres ocupemos el lugar que nos corresponde en esta sociedad. ¿No te parece? ¿Cuál es ese lugar? ¿Has hablado? Sí, Francisca. ¿Cómo me has llamado? Por tu nombre. Francisca Montenegro. Jesus Cristo Ay partner, tewenye que más. Designé como tú. template aunt David,ização著 a nosotros. weniger. Tai. La vida entre nosotros y月 flotemos. B así que ella te sienta siempre ya la Sommer. Mira a ti. Mira a ti. Mira. Mira a ti. Mira a ti. Que te muerstes. Mira a ti. Mira a ti. Amén.